¿Qué es la tarjeta de identidad para egresados? Hoy fue el día de la presentación Tarjeta Identidad para Egresados. Es una nueva modalidad, es una tarjeta de fidelización que básicamente está estructurada en base a dos redes. Una red de descuentos con un conjunto de empresas y de negocios que se suman a la tarjeta de identidad con descuentos específicos para el tarjeta ambiente. Y luego por el otro lado, una red de tarjetavientes que son usuarios de la tarjeta y que al utilizar su tarjeta y comprarla, que tiene un valor de 200 pesos, están aportando y apoyando causas sociales, en este caso apoyo a estudiantes cimarrones y adicionalmente están obteniendo un descuento de estos negocios. Y al decir para egresados significa que la estructura de la red de negocios es una estructura dirigida para ese segmento con una capacidad adquisitiva distinta a la red de estudiantes, que es diferente. Por ejemplo, los estudiantes a lo mejor están más interesados en el tema de gimnasios o en el tema de negocios de cervecería, en tanto que el de egresados podría estar más orientado a los negocios o al tema de los restaurantes. Es una capacidad adquisitiva y contributiva diferente. La pueden solicitar en las oficinas de Fundación UABC. Estamos en los tres campus, en Mexicali, estamos en el edificio anexo a rectoría. En el caso de Ensenada, por el Boulevard Costero. Y en el caso de Tijuana, estamos en el centro comunitario. Ahí están las oficinas de Fundación. Fundación UABC tiene como misión apoyar los programas de la universidad, pero no son los programas en abstracto. Son personas, son estudiantes que tienen un buen desempeño académico, pero que necesitan algún respaldo. Entonces, Fundación UABC lo que hace es trabajar en procuración de fondos a través de donativos. Pero también tenemos costos de operación. De tal manera que la tarjeta identidad nos permite respaldar parte de estos gastos y esto nos permite que el 100% de los donativos que recaudamos se vayan de manera íntegra hacia los estudiantes. La red de descuentos funciona cuando la persona la usa y con eso quien otorga el descuento y quien lo usa hace que la tarjeta empiece a tener una dinámica tal que los descuentos empiezan a subir y los beneficios empiezan a aumentar.